Como lo establece el reciente decreto 1666 del año 2016, el gobierno local entregó en plenaria del Consejo Municipal un informe sobre la extracción de materiales de construcción provenientes del río Magdalena y las acciones que ha brindado a los mineros de subsistencia, 42 de ellos areneros y 14 alfareros. Conlleva a que se formalice esta actividad minera que le llamamos a veces artesanal, que no es industrializada y pues estamos como gobierno municipal haciendo todas las tareas pertinentes para poder lograr que estas personas, llegamos en el momento dentro del proceso que adelantamos de formalización alrededor de 57 mineros, tanto areneros como alfareros en este proceso. Con respecto a quejas e inquietudes de mineros que cuentan con títulos, quienes se muestran preocupados por la posible legalización y formalización de la minería en subsistencia, esto dijo la funcionaria. Debemos entender que están también en el proceso de poder ejercer esa actividad de manera correcta y de acuerdo a los parámetros. Ya se hicieron varios, ya han hecho varias mesas de trabajo desde el Comité Minero Municipal en donde hemos venido avanzando en el tema, se ha traído personal del Ministerio de Minas y Energía en donde ya se ha hecho una etapa que se debe de realizar, que es de formación con respecto a los temas ambientales. En el municipio, 56 personas ejercen esta actividad de manera informal. Ya con la Oficina de Planeación Municipal y la Oficina de Secretaría de Gobierno y otras instituciones, ya se tienen identificados los puntos o los polígonos donde se puede ejercer esta actividad y ya lo que queda es hacer las visitas técnicas donde ellos están ejerciendo la actividad y poder el municipio, porque es una competencia del municipio, certificar de manera legal esta actividad, cumpliendo obviamente todos los parámetros. El gobierno dejó claro que no se certificará la actividad de subsistencia sobre títulos mineros otorgados y que se desarrollarán mesas de trabajo para limar asperezas entre este gremio.